Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 15 de diciembre de 2022, realizó Feria de la Salud Familiar con el EMA, Juntos Controlamos y Prevenimos la Diabetes, con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de la prevención y el manejo oportuno de la diabetes. En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, presidió la feria el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Coronel Dr. Noel Vladimir Turcio Zarróliga. El objetivo de esta feria es precisamente concientizar y sensibilizar a la población en relación a la prevención, diagnóstico y control de la diabetes como una epidemia a nivel mundial. Aquí en esta feria van a tener oportunidad de recibir información, consejería, en relación a cómo se debe manejar el paciente diabético. Durante la feria, se brindaron consultas médicas y charlas informativas sobre la prevención y tratamiento de la diabetes. Asimismo, se realizaron actividades recreativas en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.